El único área de mi vida donde yo no siento que he tenido éxito al nivel que me gustaría es en el área personal, sentimental, de tener una familia, de tener una relación, pero la misma carrera, la misma vida que yo he escogido me ha hecho imposible eso. Me he movido en distintas áreas donde yo sabía que para yo tener éxito tenía que hacerlo solo. Si hubiera tenido hijos, yo no creo que hubiera hecho lo que he hecho, porque he tomado muchísimos riesgos. Cuando uno tiene familia, uno piensa distinto. Bueno, mucho ha cambiado a mis hijos, porque aprendí a apreciar cosas simples. En una época que encontré la naturaleza estéril y juraba que estaba estéril porque uno viaja y ve un árbol, lo viaja así medio oscuro, es un árbol más, una flor más, pero el mar es el mar, y ahí hay un punto donde como que... Tienes que atender tu responsabilidad por tu familia, por eso padres y madres, yo me quito el sombrero. Esa gente, amor y control, eso es difícil. Eso es maravilloso, yo tengo dos niños, tengo a Jan Gabriel, pero hace poco Dios me dio el regalo de mi hija Paulina. Eso es algo que yo espero que en el futuro pueda tener, y especialmente creo que ahora que vengo a Panamá lo voy a tener. Y ahora pues, tengo un jardín fabuloso en casa, me encantan las rosas, tenemos rosas, y jugambillas, y chacaranda, y, you know, jasmines, you know, flowers everywhere, you know, y me encanta, I love the flowers, I love the flowers, they're beautiful, beautiful. O sea, he cambiado mucho con los nenes, y sigue la distorsión, pero un poquito más controlada. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, porque quiero yo. Así, porque sé que nos buscamos, voy pisando pasos que ya di. Y solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti. Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti. Y solo encuentro puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puertas tras de ti. Voy cruzando puertas tras de ti, amor, voy cruzando puzas tras de ti.